Aprendo en Casa Muy buenos días, niñas y niños Muy buenos días, adultos en casa Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación Para que todas las niñas y niñas del nivel inicial de nuestro país Sigan aprendiendo desde casa Yama Iyaku, Ulkuwarmi, Guamaracuna Alexa, eso es quechua Sí, es nuestro saludo en Quechua Central ¡Qué linda! ¿Empezamos? ¡Empecemos! ¡Bien! ¡Oh, hola Héctor! ¿Qué haces? Ay, Martina Estaba viendo unas fotos del barrio donde crecí En mi querido Chiclayo ¡Oh! Mira A ver Mira Antes, esto de acá era una chacra Ahora son casas A ver A ver, a ver otra Mira Aquí, donde está esta bodega Había un canal de regadillo ¿Cómo ha cambiado mi barrio, Martina? Así parece, Héctor ¿Qué te parece si usamos la imaginación para viajar? Y que me enseñes cómo era tu barrio cuando eras niño ¡Qué buena idea! Héctor, espera Creo que te estás olvidando de algo Es cierto Primero debemos preparar el espacio de juego para estar cómodos y seguros ¡Chirrín! Ahora mismo despejaré todo ¡Ya! ¡Y ra! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Ahora sí, vamos a movernos Sí, 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 sí Pero antes de hacer el recorrido imaginario por mi antiguo barrio Nos vamos a preparar el cuerpo ¡Ah! Está bien ¡Chirrín! Ajá Niñas y niños, ¿nos acompañan? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Nos ponemos de pie o pueden hacerlos sentados, como Martina A ver, ahora sí, ya Ahora levantamos los brazos e inhalamos Y al expulsar el aire, nos inclinamos a un lado Así ¡Ja, ja, ja! Muy bien, inhalamos nuevamente Levantando los brazos y expulsamos el aire, inclinándonos hacia el otro lado Así ¡Ja, ja, ja, ja! Tomamos aire una vez más ¡Ja, ja, ja! Levantamos los brazos muy alto ¡Muy alto! Y soltamos el aire, inclinándonos hacia adelante y abajo ¡Muy bien! Ya está ¡Ah! ¡Qué gran respiración! ¡Me hace sentir bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡A mí también! Ahora sí, Martina Niñas y niños, ¿me acompañan a viajar por mi barrio de la niñez? ¡Sí! 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 Usamos nuestra imaginación, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Muy bien, vamos a imaginar que estamos caminando por la calle Vamos, Martina Pero de pronto ¡Uf! Nos encontramos un charco y tenemos que saltarlo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y allá voy! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! ¿Vieron? ¡Oh! ¡Otro charco! ¡Vamos a saltarlo! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta saltar, Martina! ¡Ja, ja, ja! ¡Otro charco! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! Y ahora seguimos caminando ¡Oh! ¡Martina! ¿Qué? Ahora vemos un árbol muy grande Y este tiene unas flores muy bonitas ¿Las olemos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me encanta oler flores! Vamos a oler las flores, Martina ¡Sí! Entonces nos vamos a estirar para tratar de olerlas Están muy alto, ¿eh? Las olemos sin arrancarlas para dejarlas crecer ¡Ojo! ¡Sí! ¡Bien! ¿Qué les parece si ahora subimos a la cima del árbol? ¡Oh! ¡Martina! ¡Vamos a subir el árbol! Niñas y niños ¿Cómo subirían a ese árbol? Vamos a imaginarnos que subimos ¡Ah! Yo subiría volando ¡Ja, ja, ja! Bueno, yo subiría así ¡Ja, ja, ja! Primero doy un salto Y luego me trepo a una rama ¡Ja, ja, ja! Me agarro de otra ¡Oh! Y me balanceo, Martina ¡Ja, ja, ja! Y... Y... Y me voy a la otra ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Me da un poco de miedo ¡Ja, ja, ja, ja! Pero... Me agarro con cuidado ¡Oh! Ya estoy ¡Puedo ver hacia abajo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal, Martina? ¿Cómo te fue a ti? ¡Ay, Héctor! Creo que es momento de bajar del árbol Lo haré con cuidado ¿Con mucho cuidado? ¡Ajá! ¡Despacio! ¡Y un salto! ¡Ya está! ¡Ja, ja, ja! Me encanta, de verdad Me imaginé que trepaba árboles como cuando era niño ¡Sigamos caminando! ¡Ah! Seguimos caminando ¡Ah! ¡Héctor! ¿Qué? ¿Qué veo ahí? ¡Oh! ¡Ah! ¡Es un cerro rocoso, Martina! ¡Vamos a escalar! ¡Escalamos, Martina! Niñas y niños en casa ¡Vamos a escalar el cerro! ¡Muy bien! Y... ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Escalen, amigos! ¡Con mucha fuerza! ¡Sí! ¡El pie! ¡Ah! ¡Y el otro pie! ¡Ah! ¡Escalamos! ¡Oh! ¡Mucha fuerza! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Ya está! ¡Estamos llegando a la cima! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Es una laguna! ¡Vamos a nadar en ella! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos a bajar la montaña y lo haremos corriendo! ¡Oh! 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 ¡Mira cómo bajo la montaña a toda la velocidad, Martina! ¡Oh! 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 ¡Yo también me voy a lanzar! ¡Estoy nadando en la laguna, Martina! ¡Uy! ¡Y me voy a sumergir! ¡Oh! 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 ¡Martina! Voy a nadar de espaldas. ¿Qué te parece? A ver, ¿cómo nadas de espaldas? ¡Uy! ¡Miren! ¡Hacia atrás! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahora voy a nadar! ¡Hacia adelante! ¡Uy! ¡Ah! ¡Me siento una rana, Martina! ¡Ay! ¡Ya está! ¿Y ahora qué hacemos, Martina? Ahora saltaremos por las piedritas. ¡Por las piedritas, sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Uno, dos y... ¡Y ya está! ¡Una más, Martina! ¡Ya! ¡Uno, dos y... ¡Y ya! ¡Listo! ¡Ay, Héctor! ¡Qué divertido! ¡Me ha gustado mucho recorrer el lugar donde antes vivías usando la imaginación! ¡Ay! ¡Yo recordé muchas aventuras de niño! ¡Pero ahora es momento de respirar! ¡Porque estoy muy agitado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos hemos movido mucho! ¡Así es, amiga! ¡Chirri! ¡Uf! ¡Ay! ¡Niñas y niños! ¡Ustedes también respiren con nosotros! ¡Ja, ja! ¡Vamos a levantar los brazos imaginando que somos serpientes! ¡Oh! Serpiente uno, serpiente dos. ¡Ja, ja, ja! Y nuestras manos son las cabezas de las serpientes que miran en diferentes direcciones. ¡Listas y listos! Ahora tomamos aire por la nariz, retenemos y expulsamos el aire por la nariz. ¡Ja, ja, ja! Imaginamos que nuestras serpientes se duermen diciendo... ¡A dormir, serpientes! ¡Otra vez! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¿Qué tal, Martina? ¿Cómo te fue? ¡Qué bien! Me hace sentir respirar así. ¡Mmm! Pero falta algo, Martina. ¡Ah! ¿Qué falta? Luego de movernos, es importante tomar agua y secarnos el sudor con una toalla. ¡Ah! ¡Es cierto! ¿Mi toalla? ¡Ja, ja! ¡Aquí está! Niñas y niños, no olviden que después de jugar y moverse, pueden dibujar y pintar o modelar con arcilla o con plasterina. ¡O construir con material de reuso! ¡Oh! ¡Anímense! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido esto! ¡Sí, Martina! ¡A ver! Este de acá... Sí, ya está... ¡Ay! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Lilia! ¡Lilia! ¿Qué haces? ¡Esa batería suena muy fuerte! ¿Batería? ¡Esa no parece una batería común! ¿Qué es eso, Lilia? ¡Hola, Martina! Esta es una batería, es decir, una batería de latas. La estoy probando porque voy a elegir los instrumentos musicales que tocaré en las sesiones de música del viaje por el Perú y sus instrumentos musicales. ¡Ah! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Yo quiero viajar por el Perú y conocer sus instrumentos musicales. ¡Claro, Martina! A ver, ahora debemos organizar este viaje. ¿Cómo presentamos los instrumentos? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ya sé! ¿Y si los presentamos por familias de instrumentos musicales? ¿Por familias? ¿Qué? ¿Los instrumentos musicales tienen familias? ¡Claro que sí, Martina! Los instrumentos de una misma familia tienen maneras parecidas de producir sonido. Algunas veces se parecen en la forma, pero tienen diferentes tamaños. Unos son grandotes y otros pequeñitos. ¡Ah! ¡Ah, sí! Ahora que lo pienso, algunos instrumentos suenan cuando se soplan, como el saxofón y la quena. ¡Exacto, Martina! Esos forman parte de la familia de los instrumentos de viento, porque necesitan el aire para vibrar, para que suenen. ¡Mmm! Y hay otros que tienen cuerdas, como la guitarra o el violín. ¡Muy bien dicho! Esa es la familia de los instrumentos de cuerdas, porque necesitan que las cuerdas vibren para sonar. Y el instrumento que estoy tocando... No es de la familia de los vientos, porque no se sopla. No es de la familia de las cuerdas, porque no tiene cuerdas. Entonces, ¿cuál será su familia? ¡Mmm! ¡Mmm! Para que suene, tienes que golpearlo con los palitos. ¡Mmm! ¡Las baquetas! ¡Eso! Los instrumentos que para sonar necesitan golpearse. ¡Mmm! ¡Sacudirse! ¡Rasparse! Y otros son de la familia de la percusión. Y justo estaba organizando el viaje musical con estos instrumentos de percusión. ¿Vamos de viaje a tu tierra, Martina? ¡Sí! ¡Nos vamos a la selva peruana! ¡Chirín! Y lo primero que encontramos en este viaje es... ¡Ah! ¡Guau! Los tambores más grandes del Perú. ¡Ah! Los manguares de mi tierra. Este es un manguare aguajón de la región Amazonas. Está hecho de un tronco enorme al que le han hecho agujeros con fuego y cuchillas. ¡Mira qué lindos diseños de cortes! Estas formas se unen así. ¡Qué bonitas! Y estas son sus baquetas. ¡Mira! Dicen que el sonido de los manguarés trae mensajes secretos que solo los miembros de la familia del manguaré pueden comprender. ¡Ahí veo otros instrumentos que hay en los pueblos indígenas amazónicos! ¡Sí! También son de la familia de la percusión. ¿Qué suena, Martina? Las maracas. ¡Muy bien! Hay de diferentes tamaños y sonidos. Unas son grandes. Y otras pequeñitas. También hay sonajas de semillas. Muy especiales. Que suenan muy bonito. ¡Muy bien! ¡Oh! Hay una vara que tiene una pluma casi tan bonita como las mías. ¡Ah! Esta hermosa vara es del pueblo Ticuna. ¡Preciosa! ¡Qué bonita! Igual que este güiro que también es Ticuna. ¡Me pues! ¡PRECUL. 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 Y esos tambores! ¡PRECUL. Este tambor es a guajú. ¡PREA. Y este grande de aquí que tiene estos diseños preciosos! Fíjate, fíjate, mira, es Shipibo ¡Ah! ¿Podemos bailar? Mis alitas tienen ganas de moverse con el sonido de tus instrumentos de percusión ¡Ah! ¡Claro, Martina! ¿Te acuerdas del juego? ¡Sí! Bailo cuando suena la música y paro cuando hay silencio ¡Muy bien! Entonces... ¡Salta, salta, salta, Llanacita! ¡Vamos a tu linda capita! ¡Eso! Y ahora continuamos nuestro viaje por el Perú y sus instrumentos musicales ¡Ay! ¿A dónde vamos? Nos vamos a las regiones andinas y sus instrumentos de percusión ¡Oh! Todos están hechos con materiales de la naturaleza Algunos con formas muy extrañas como este tambor de Cajamarca ¡Mira! Es una tumba y está hecha de maguey con un parche de cuero ¡Ay! ¡Me gusta la tumba! ¡Tum, tum, tumba! ¡Tum, tum, tumba! ¿Y conoces las tinjas? Algunos las llaman cajas Son tambores de cuero y madera Hay de diferentes tamaños y tienen sonidos diferentes ¡Ay! 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 ¡Ay, chiquito! ¡Lidia! Ahí hay un tambor muy raro ¡Tiene palitos de dientes! Sí, Martina Descubriste el secreto de esta caja de Cajamarca Para que su sonido cambie Le pusieron estos palitos de dientes Y así vibra Fíjate Sin palitos Con palitos ¡Qué gracioso! ¡Qué lindo suena! ¿Y esa maderita que está ahí? Esta es una sonaja de zargua Ayacucho Tiene como platillitos aquí Y la madera está tallada Además de sonar bonito Es muy hermosa ¡Ah! ¡Preciosa! ¿Seguimos con nuestro viaje, Martina? ¡Sí! ¡Vamos volando! Volando en nuestra imaginación Para llegar a conocer Los instrumentos musicales peruanos De la familia de la percusión Y en la costa, especialmente Hay muchos instrumentos afroperuanos Es maravilloso aprender De la cultura afroperuana Cómo podemos convertir objetos Y materiales naturales En instrumentos ¿Conoces este instrumento musical? ¡Mmm! ¡Qué sonidos tan interesantes! Y ahora también viajamos por el tiempo Hace más de 200 años El pueblo afroperuano ¡Ya lo tocaba! Es una quijada de burro Tiene diferentes sonidos Y cuando sonaba la quijada También sonaba su hermana musical ¡Tara-ta-ta! ¡Mira! ¡Qué linda cajita! Se llama cajita peruana O cajita criolla ¡Escucha! Y así se transformaban Los objetos En instrumentos musicales Prepárate Prepárate Para viajar A la costa norte Del Perú Y escucha ¿Reconoces estos sonidos? Suena como un tambor de madera finísimo. Así es Martina, es un checo y está hecho de una calabaza gigante. Tiene un agujero aquí y este fue hecho en el Museo Afroperuano de Saña. Algunos dicen que es el abuelo de este instrumento. ¿Lo reconoces? ¡El cajón peruano! ¡Sí Martina, el cajón! Tocó mi cajón, tocó mi cajón, tocó mi cajón, caramba, tocó mi cajón. Martina, Martina. Me llaman, ya me tengo que ir. Bueno Martina, regresa en una próxima ocasión que estaré organizando la familia de los instrumentos de viento. ¡Ah, claro que sí! ¡Nos vemos! ¡Chau Martina! Se acabó, se acabó, la sesión ya se acabó. Termino, termino, hasta una nueva ocasión. Ando música creando, ando música creando. Adultos en casa, este es un espacio en el que vamos a conversar un poquito sobre lo que hemos tratado en el programa. Hoy hemos empezado el programa invitando a las niñas y a los niños a respirar, una actividad que nos ayuda a concentrarnos y a disponer mejor nuestro cuerpo para la actividad que vamos a realizar. También los hemos invitado a moverse imaginando que realizan diversas acciones. De esta manera se mueven acomodando su cuerpo según la acción que imaginan que realizan, como caminar, correr, saltar, nadar, volar, trepar, escalar. Al hacerlo, desarrollan sus habilidades motrices y experimentan diferentes nociones espaciales, como arriba, abajo, a un lado, al otro, delante, atrás. Además, descubrir todo lo que pueden hacer, se sienten más seguras y seguros de sí mismos. Por otro lado, con la maestra Lilia, hemos hecho un recorrido por diferentes regiones del Perú, conociendo una variedad de instrumentos musicales y sus sonidos. Así, no solo descubren los sonidos o aprenden a reconocer que existen diferentes instrumentos, sino que también podemos despertar su interés por la riqueza musical de nuestro país. Niñas y niños, ahora sí, ¡nos despedimos! Nos vemos mañana en Aprendo en Casa. Les mando un abrazo. ¡Volador! Y yo les mando otro con mucha energía para que las conserven el resto del día. ¡Chau! Hasta mañana por la mañana. ¡Chau! 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 ¡Gracias!